Entrando River Rose, el número 10, ya lo hizo, están todos adentro, arrancan los ejemplares de la séptima competencia de la tarde en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, viene rápidamente por el centro River Rose Champagne a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, el número 6, Unpossible, se acomoden al segundo, el tercero es para el ejemplar número 2, Palermo Style, en el cuarto intenta meterse en la pelea, Upo, luego se viene quedando por el centro el ejemplar On Rockland Row junto al número 10, River Rose, más atrás viene quedándose por la parte central de la cancha, Tune to Win, mientras que el 7, el ejemplar Arch Anten trata de meterse en la pelea, luego se viene quedando en los últimos lugares, Hot Perfection, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, River Champagne está en punta, en el segundo viene apareciendo Palermo Style, en el tercero se viene quedando Unpossible, en el cuarto On Rockland Row, luego intenta meterse por la parte exterior de la cancha, el ejemplar número 7, Arch Anten, junto a él, viene apareciendo el ejemplar Upo, luego se viene quedando por la parte interna, Big Box, junto al número 1, Tune to Win, luego se queda el 9, el ejemplar English Investor, mientras que Hot Perfection está en los últimos lugares, 46-2, el parcial para la media milla, continúa la dura lucha entre River o Champagne por la parte exterior y Palermo Style por fuera, cabeza a cabeza, en el tercero Unpossible, en el cuarto mejora por dentro el ejemplar Ongleron Row, desde el fondo intenta mejorar por la parte central de la cancha, el número 10, el ejemplar River Rose, cuando van al giro de la última curva, en 1-10-3, el parcial para los 6 furlonas, River o Champagne se defiende en punta, ataca Palermo Style por la parte exterior, ahora cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, despega River o Champagne con medio cuerpo, insiste nuevamente, Palermo Style por el centro y lo desplaza, Palermo Style por la parte externa, River o Champagne y viene volando por el centro Unpossible, y entre los dos intenta meterse el 5, el ejemplar Ongleron Row, Ongleron Row corre mucho contra el 2 que se defiende, domina Palermo Style, aquí está la llegada por el centro, ganó Palermo Style una gran carrera, segundo Upo, tercero para el ejemplar Ongleron Row, que gran final.